y bueno ha llegado el gran momento de las conexiones por las que hemos trabajado tanto llevaremos un tecelado del tipo aureo a la superficie de un toro el tecelado es el que he nombrado P6P que vimos en el video 39 y el toro con el que ejemplificaré es el 16 del mosaico tomaremos una pieza rectangular como esta y la separamos para observarla este es nuestro rectángulo seleccionado a través de las maniobras que hemos visto lo vamos a convertir en trapecio eso se dice fácil pero es un proceso laborioso aquí te lo voy a mostrar lo más ilustrativo posible la transformación será del tipo topológico sin embargo nuestros recursos solo provienen de la geometría analítica ya que lo hayamos hecho integraremos al trapecio al toro quizá vaya a ser un video largo así que digamos que esto es para los verdaderamente interesados en aprender o mejorar sus técnicas geométricas comencemos a las distintas fases del proceso les llamaremos pasos y los ordenaremos con una letra minúscula este es el primer paso paso A además la letra servirá como subíndice de las variables para cuando empleemos fórmulas así podremos referenciar la información y también se incluirá una descripción del objetivo del paso este es el rectángulo y sus vértices y el listado de coordenadas aquí se indica la medida básica que es LC y el valor lo he tomado de las propias coordenadas de forma general decimos que son las coordenadas XA y YA y algo más no podemos usar valores iguales a cero hay que usar un número muy cercano como estos que están pintados en rojo eso se aclaró en el video 150 en esta investigación vamos a amalgamar mucha información la del tecenado la del toro la de la perspectiva y la de la corona poligonal que es la que se incluye en este paso B en los videos 144 y 145 tratamos a esta corona y dispusimos cierta nomenclatura separemos al polígono principal también en esos videos desarrollamos sus fórmulas algunos de estos valores los usaremos en una parte inicial nuevamente el polígono principal de la corona vamos a ver primero integramos al polígono a uno de los anillos del toro traemos al toro para ubicar al anillo ya que lo vimos lo retiramos por aquí anexamos la vista lateral es el plano YZ y lo que nos muestra es un hexágono irregular no hay que confundirnos el hexágono regular queda aquí y el irregular sobre el eje Y que es lo que estamos viendo por cierto también en el video 144 vimos las fórmulas del radio y del apotema del polígono del tubo estos son sus valores numeremos las caras desde esta vista dado que la curva generatriz es igual a 6 en este caso hay 6 caras y por la misma simetría del cuerpo solo trabajaremos con las 3 primeras las otras son semejantes ahora veamos la nomenclatura sobre otro de los trapecios en el de la cara 1 para ello rotamos al anillo para que quede aquí arriba en forma horizontal lo apartamos para visualizar las dimensiones esto es una parte del problema determinar esos valores en cada trapecio más adelante lo iremos haciendo ahorita veamos que para diferenciar la letra N ha quedado en mayúscula vamos a establecer las coordenadas de los vértices del polígono del tubo estamos ubicando al polígono del tubo en la vista superior y en la frontal y ojo es el plano XZ aquí vemos las dimensiones y en base a la información que hemos generado estas son las coordenadas en este paso definiremos al anillo principal del toro estos son los vértices del polígono del tubo y hay que llevarlos a esta posición de tal forma que caigan en el costado derecho del anillo principal para lograr la rotación de los vértices en el video 145 establecimos este par de ecuaciones y esta magnitud para que los puntos se pongan en el lugar que deseamos asignamos a M este valor lo sustituimos y tras desarrollar obtenemos estos resultados además le incluimos la cota tomando uno a uno abscisa y cota del paso anterior encontramos nuevos valores antes de conocer las piezas que conforman al anillo hay que colocarlo en una posición adecuada si le restamos el apotema A subíndice C a las ordenadas moveremos al anillo para que este centro quede sobre el origen las coordenadas generales son estas y la figura adquiere otra posición se producen estos nuevos valores lo que sigue es determinar los distintos trapecios del anillo y a partir de esta fase las operaciones deberán aplicarse a cada uno de los trapecios tenemos al anillo en el plano XY y en el plano YZ nos quedamos con este último para poder estudiar a cada trapecio primero lo debemos colocar horizontalmente en la parte superior comenzaremos con el trapecio 1 luego el 2 y por último el 3 si hubiese más trapecios obviamente que debemos continuar regresemos al de la posición original para realizar cada rotación definimos la pendiente de la normal de cada lado como si fuesen segmentos rectos es decir que hay que definir este ángulo gamma por relaciones angulares también lo encontramos en este vértice para definirlo triangulamos y procedemos por trigonometría aquí es donde empieza la parte donde debemos tener mucho cuidado para no enredarnos en primer lugar se proporcionan las coordenadas que vimos en el paso anterior y obtenemos el ángulo gamma del trapecio 1 para el trapecio 2 sin mover nada en lugar de los puntos 0 y 1 serán los valores de los puntos 1 y 2 resulta 0 grados es decir que el trapecio 2 ya está horizontal por último asignando los puntos 2 y 3 se determina el tercer ángulo espero que este funcionamiento quede claro para no volverlo a detallar y bien viene la rotación nos apoyamos en la ecuación pues precisamente de la rotación otra vez se trabajan los puntos en pareja con el correspondiente ángulo gamma es la información de la primera rotación y debemos enfatizar la cota y la anexamos a la tabla continuamos con la segunda rotación y la tercera echemos un vistazo al trapecio 1 en el plano XY está en el anillo y lo dejamos solo con estos datos es el momento oportuno para determinar las medidas de las horizontales y de esta otra que denominaremos K aquí aparecen integradas en este paso comenzamos definiendo valores relacionados a la perspectiva de forma general lo que tenemos es esto extendemos al segmento 0,1 y donde corta al eje Y encontramos al punto que denominaremos Y subíndice PF que a posteriori será el punto de fuga traemos la ecuación de la recta apoyada en dos puntos y como la abscisa del punto es 0 así es la ecuación proporcionamos los valores de los puntos 0 y 1 dados en el paso anterior así establecemos el valor ahora para obtener G realizamos esta diferencia y la dimensión la anexamos a la tabla sobra decir que con un proceso análogo encontramos los valores de los otros trapecios es tiempo de ir haciendo el planteamiento de la perspectiva y algo fundamental es proporcionar la protótese a las dimensiones del trapecio con la información que hemos ido acumulando logramos este acabado de la perspectiva a un punto de fuga ubicamos la dimensión G el plano de corte puede estar en cualquier medida pero lo dejamos a una distancia D igual a 2G del eje X traemos la prototesela debemos cambiar su ancho actual para que sea igual a NE procedemos por regla de 3 y así obtenemos ese factor para el trapecio 1 su valor es de 1.62 hay que multiplicarlo por cada valor de las coordenadas que hay en el paso A al hacerlo este valor será igual a LE cuando sea proporcionado la prototesela procedemos a calcular su altura I esto se hará según la figura y según las ordenadas de los extremos en este particular caso tenemos que es igual a 4.24 vayamos a ver los resultados son las coordenadas del tecelado para el trapecio 1 y también listamos las de los otros dos cuando tenemos a la prototesela al tamaño adecuado la podemos integrar a la perspectiva tenemos la perspectiva y a la prototesela las empalmamos en un solo sistema llevamos al tecelado a su posición eso se logra al agregar D más la mitad de I a las ordenadas veamos las coordenadas estos son los listados y espero que vaya siguiendo la secuencia regresemos para continuar sustituyamos a la prototesela por otra genérica otro valor importante de la perspectiva es el punto de vista es nuestro siguiente objetivo tenemos a la perspectiva y hemos indicado un vértice 10 y su proyección 10 biprima sus coordenadas son estas realizamos acciones de la técnica de la perspectiva a un punto de fuga y desde 10 biprima subimos una vertical para que corte al plano de corte en U sus coordenadas están aquí trazamos una recta que pase por 10 y U y que corte al eje Y en Y subíndice PV que es el punto de vista PV para determinar su ordenada procedemos con la ecuación de la recta apoyada en dos puntos al sustituir los valores de los puntos 10 y U resulta la ordenada del punto de vista con ese valor podemos establecer otra medida importante que es E por las propias relaciones se tiene que es igual a 17 punto 94 y no te preocupes si la ilustración no coincide recuerda que la prototesela es genérica bien de igual manera determinamos las magnitudes de los otros trapecios este es el paso L y nos perfilamos hacia el final en el video 149 dimos a conocer estas ecuaciones que son para la conversión a perspectiva solo hay que depurarlas para nuestro sistema como no hemos movido la línea visual tenemos que f es igual a cero cuando manejamos un cubo teníamos cierta altura en este caso es inexistente es decir y igual a cero entonces tenemos esto y si lo has notado no hemos usado la parte del alzado solo hemos requerido lo de la planta por tanto podemos considerar que x' es igual a x y lo sustituimos las ecuaciones quedan de este modo por otro lado y' ha quedado solitaria y la podemos tratar como y' igual a y' y' también las sustituimos las variables independientes son x y' sus valores los tomaremos del paso j y' para ser consistentes a las variables dependientes les ponemos los subíndices l estas son las ecuaciones para la conversión a perspectiva y' este avance de coordenadas ya tienen el efecto deseado lo que tenemos hasta aquí es esto es el primero de los tres trapecios vamos a hacer una especie de proceso regresivo hasta acomodarlo en el lugar que le corresponde dentro del toro primeramente rotamos ante ese lado 180 grados y ponemos las fórmulas agregamos k a las ordenadas y aunque en este plano no se va a ver incluimos la cota en el plano yz hacemos una rotación a favor de las manecillas del reloj estas son las ecuaciones y realizamos la rotación la pieza está en el anillo y como ayuda la visualizamos si agregamos la medida a sub índice c a la ordenada colocaremos al anillo en su posición final igualmente lo vemos y con estas últimas acciones también se logran definir los otros trapecios en el paso c hablamos de los trapecios semejantes se establecerán con estas ecuaciones y con ello estaremos formando por completo al anillo posteriormente con rotaciones se llevará a todo el toro para concluir con el decorado y no nos podemos ir sin ver las coordenadas finales esto es lo correspondiente a los tres trapecios básicos dentro del toro con esta información uno ya puede ir a trabajar con su programa favorito ya sea autocad geogebra o con el que estés habituado para concluir con toda esta odisea veamos al toro terminado que te parece creo que quedó bien podría agregar muchas cosas pero este apunte ya se extendió como nunca solo espero que esta demostración sea para tu beneficio en el siguiente video veremos más acabados que no no es eso no que